Desde que el Estado se hizo cargo, recuperar aerolíneas. Para nosotros recuperar aerolíneas no es tener un balance con rentabilidad positiva, que es un objetivo en todo caso secundario, que también perseguimos, sino que el objetivo principal es el que sea, Pedro, incluir y conectar. Y para incluir y conectar y que poco a poco vayan cerrando las cuentas, y que poco a poco vayan cerrando las cuentas, porque para nosotros una aerolínea bien administrada es una aerolínea que llega a todo el país, que presta un buen servicio y que trata bien a sus pasajeros. Nosotros nos fijamos en el objetivo volar más y volar mejor. Y para nosotros volar mejor es no solamente dar un buen servicio, no solamente llegar con muchas frecuencias a las provincias que necesitan muchos vuelos, no solamente conectar federalmente, sino también tratar bien y tratar dignamente a todos los pasajeros. Por eso, en estos momentos donde se discute administrar bien o administrar mal a la aerolínea argentina, o un candidato presidente planteó que él administraría bien, a mí me asusta esos criterios de administrar bien, porque seguramente parte de otros principios y de otro proyecto político. Estamos trabajando con el INADI hace tiempo en la implementación de acciones y la promoción de esas acciones para erradicar todo tipo de discriminación, racismo, xenofobia. Estamos trabajando en la capacitación del personal de los aeropuertos, porque entendemos que brindar un buen servicio no solamente volar más y volar mejor, sino atender bien a los pasajeros y con condiciones de dignidad y no discriminación. Así que esto nos ayuda mucho, no solamente como sociedad a tratar mejor a la gente, sino como empresa a brindar un mejor servicio. El nuevo concepto sobre el cual se viene manejando a partir de la recuperación de aerolíneas argentinas por parte del gobierno nacional, del Estado en este caso, lo que hace es que todas esas políticas antidiscriminatorias que hoy son políticas de Estado y que hacen a la construcción de una sociedad más igualitaria, también lo podamos ver y reflejado esto, no solamente en una aerolínea que es la línea de bandera de nuestro país, sino también una aerolínea que viene marcando un perfil federal de cómo se debe relacionar nuestra sociedad y cómo a partir de canales que se han abierto se ha modificado esa mirada centralista que siempre ha tenido la Argentina, y que hoy a partir de estas líneas que van de provincia a provincia nos permite realmente entender que el país se construye de otra manera.